Comienza una hora de música non-stop en Escuchas.com Bienvenidos a un lugar donde empieza la vida nocturna Un lugar donde tú no eres parte de la ciudad, la ciudad es parte de ti Un lugar donde tu vida es nuestra música Un lugar llamado Night Live The Club ¿Estás dentro? Transmitiendo desde una de las ciudades más grandes del mundo, la Ciudad de México Sien bienvenidos a un nuevo y renovado Ready Show de música, sesiones y uplifting Presentado por tu DJ y productor, conductor, Vioxx Comenzamos www.escuchas.com 10 años Estás escuchando un nuevo episodio de Night Live The Club en Escuchas.com Estás escuchando un nuevo episodio de la Ciudad de México Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No olvides contactarnos a través de nuestras redes sociales para darnos tu opinión acerca del programa, pedir una canción o hacer una dedicatoria. Encuentrarnos en Facebook como... También nos puedes encontrar en nuestros correos que son... MyLifeMusic. El viaje por una de las ciudades más grandes del mundo está por terminar. Agradecemos que nos hayas acompañado durante esta hora. Te esperamos la próxima semana con más música y sorpresas. Esto fue... MyLifeCity, Your Life or Music, the best music radio show in Mexico City. Bye.